Y hoy, a pesar de que sea lunes, de que llueva y todo, Dante cocina igual. ¡Dante! Porque... Hola, ¿cómo estás, Alecho? ¿Cómo te va? Buen día, buen día a todos. Bueno, y hoy está fresco, así que vamos a empezar con la primer polenta de la temporada invernal, podríamos decir. ¡Qué rico! Así que vamos a preparar una deliciosa polenta y la vamos a acompañar con un estofado de podo. ¡Uy, qué rico! Una recetita para encarar la semana. Sí, hoy cargamos la pila para toda la semana, Alex, ¿eh? Bien, ¿la polenta usted la hace como más durita o más líquida? Porque hay diferentes técnicas y diferentes gustos. Sí, según para lo que vaya a utilizarse la polenta. La polenta tiene que estar bien durita cuando se la va a comer después fría y, por ejemplo, se la puede terminar friendo o haciendo la plancha, inclusive. Una pizza de polenta. Por ejemplo, cuando la polenta es para comerla como polenta, tiene que ser cremosa. Bien, ¿con leche o agua? No líquida. Mirá, me traje todo. Trajimos crema de leche y leche. Así que la vamos a hacer bien, bien power. Y hoy vas a conocer la técnica mía para cocinar la polenta. Me encanta conocer la polenta. Y que es espectacular. Que es cocinarla por lo menos por 40 minutos. Es una polenta rápida, pero que en un minuto puede estar lista. Pero la diferencia entre cocinarla 40 minutos y un minuto es abismal. Porque en un caso queda cremosa y en el otro caso queda arenosa. ¿Sí? Así que realmente es un cambio fabuloso. Y vamos a aprovechar hasta la grasa del pollo para que esta polenta realmente quede muy, muy cremosita. Bueno, recetón el de hoy entonces. Una clásica polenta, pero con algunos tips y secretos. Sí. ¿Cuánto vale? Ahí está la pregunta. ¿Sabés cuánto gasté para hacer esta polenta con estofado de pollo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 450 pesos. Para cuatro. Para cuatro personas. Para cuatro personas, sí. Para cuatro personas. ¿Y lo que más gastaste en el pollo y los tomaste o no? Dos patas muslo nada más. Al queso, la crema, todo. El queso es un poquito más caro, pero fíjate que no es una locura los ingredientes que tenemos. No, por eso, pero una... Digo, la polenta. No, la polenta es lo más barato. Hay un paquete, ¿no? Yo compré un paquete. En esos 450 pesos está el paquete de polenta, el litro de leche y 250 gramos de crema que finalmente no vamos a utilizar. Va a quedar un poquito ahí de cada cosa. Pero para comprar los ingredientes, para la receta de hoy, gasté 450 pesos. Y estamos haciendo una polenta. Por eso, por eso. Los lácteos son los puertos. ¿Qué polenta? El lácteo está por la niña. Hay que ver que hoy empiezan los precios cuidados, a ver si nos conviene o nos conviene. Bueno, ya volvemos entonces con esta polenta. Bueno, muy bien. Por acá. Te voy a la cocina. Mejor dicho, Alexandra se va a la cocina. ¿Te gusta a vos la y hacer polenta? Sí, me encanta. Yo te dije que me gustaba la más durita. La más durita. Pero con esto técnico la haces rápida en, no sé, dos minutos, no sé. No, no, yo aprendí con Dante a hacer la polenta tradicional. Tradicional, más cocina. Me lleva más tiempo, pero bueno. Pero sale espectacular. Bueno, mirá, te cuento con qué avance. Tengo acá el pollo trozado, hirviendo con un poco de agua. Sal, pimienta y un diente de ajo. Bien. Nada más, ¿eh? Entonces se forma acá un caldo de pollo, que la verdad que tiene un sabor, voy a dejar por acá la tapa un segundo. Después de ir. Un sabor espectacular. Y con este mismo caldo vamos a comenzar la cocción de nuestra polenta. Entonces, tomamos parte de este caldo y lo vamos a ir llevando a esta olla, ¿ves? Vamos a sacar todo lo que podamos porque ahora el líquido que le vamos a agregar a nuestro estofado va a ser el que le aporte el tomate. ¡Qué rico! Entonces, este líquido de cocción, el primer jugo, podríamos decir, del pollo, lo vamos a llevar entonces a nuestra olla para que sea, junto con la leche y la crema, la base de cocción de la polenta. Claro, pero ¿esto lo hacés vos o lo hacés en todos los cocineros? No, esta es una técnica que la hago yo, la verdad. Ah, porque esto yo no lo había visto nunca. Esta es una técnica que yo aprendí de mi nona italiana, la verdad. Ah, que los italianos le sacaban agua a las piedras. Exactamente. Bueno, ahí está entonces. Tenemos, mirá, el caldo de cocción del pollo o gran parte de él en la olla preparado para hacer la base de la polenta, ¿sí? A ese líquido le vamos a incorporar la leche y le vamos a incorporar también, en este caso hay medio litro de leche, ¿eh? Y vamos a utilizar aproximadamente un poquito más de medio kilo de polenta, ¿eh? Bien. Y le vamos a poner dos cucharadas generosas de crema de leche, ¿ves? Acá se va a formar una crema que la polenta se va a cocinar justamente en esta crema. Vamos a tratar de sacarle toda la crema que le haya quedado la cuchara. Ahí está. Y la polenta va a quedar muchísimo más cremosa ya por la base de cocción que tiene. ¿Sí? Entonces ahora, la polenta la vamos agregando en forma de lluvia en este líquido. Seguramente después nos puede faltar un poco de líquido. Podemos agregar agua, podemos agregar más leche, le podemos agregar un poco más de caldo de pollo si tuviésemos a mano. Y de esa manera le vamos a ir dando la humedad que necesitemos, ¿eh? Poner la clave para que no queden grumos o como pedacitos de polenta. Poner la polenta cuando el líquido todavía está frío. No hace falta que el líquido esté caliente, porque cuando está caliente la polenta se cocina inmediatamente y es ahí donde comienzan a formarse grumos. Si el líquido está frío, los grumos no se van a formar. Y la otra es agregar con un batidor, revolviendo con un batidor. Escúchame, ¿qué polenta es esta? ¿La rápida? Es una polenta de cocción rápida, lagarto, que se consigue en cualquier lado. Y la vamos a cocinar por casi 45 minutos. ¿Vos has visto, no sé, Alexandra, a lo mejor también, a las abuelas, por lo menos la mía, que hacían la masa dura en un molde? Claro. ¿Y la cortaban con el hilo? Sí, exactamente. Cortaban porciones, ¿no la has visto? Ah, sí, 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 sí. ¿Y con boloñesa? Con boloñesa, y bueno, y también esa misma polenta cuando se dejaba enfriar, después al otro día se cocinaba en sartén, o se freía, o inclusive se acompañaba, por ejemplo, no había pan y se utilizaba esa polenta como pan. Yo comía pizza de polenta. Bueno, se puede hacer pizza, se puede acompañar con salame, por ejemplo, como pan, justamente. Bueno, ahí la polenta ya comenzó en cocción, yo me voy a quedar por acá cuidándola. Y al pollo lo que le vamos a agregar en este momento es cebolla, que todavía no tenía nada, le vamos a poner un par de cebollitas picadas, como para que se comience a formar acá el estofadito, y le vamos a poner los tomates. Los tomates, que yo elegí los más, se va a cocinar un buen rato, así que se van a desarmar completamente. Que yo elegí los más maduros que había, como para que la salsa sea con una baja acidez y quede bien dulce. Que hierva acá, que se rompan los tomates, vamos a ir cocinando la polenta lentamente, y yo después te voy a contar y te voy a mostrar cómo le vamos a agregar el queso para que la polenta quede espectacular, y la incorporamos con nuestro estofadito. ¿Fuego mínimo lo vas haciendo en la polenta? Hay que hacerla a fuego bajo, porque de lo contrario se va a quemar demasiado abajo. Se tiene que tostar un poquito abajo, y eso le da un toque de sabor único. El pegadito abajo, el tostadito a la polenta le da un sabor maravilloso. Entonces eso también se logra cocinando por un buen rato. Qué rico. O sea, a mí tuve un accidente yo con la polenta, mi abuela hacía los pedacitos de esto. Y antes estaban las matines del cine, domingo a la tarde, a las dos de la tarde, empezaba la matine, pasaban 50 películas una tras de otra. Sí. Y se me ocurrió a mí llevar el pedacito en el bolsillo. Ay, pero la... ¿Y se te derritió en el bolsillo? No, se me desarmó. Ah, se me llenó. Y un mes sacando del bolsillo. Polenta del bolsillo. Y después para comerlo, ¿viste? Un problema. Yo pensé, bueno, en el intermedio del cine lo saco al pedacito y lo como. Claro, me como un bocadito de polenta. ¿Y qué hiciste? ¿Lo comiste igual? Y no, bueno, lo que pude sacar, sí, lo que pude sacar. Está buena la idea para los chicos que lleven de merienda a la escuela un pedacito de polenta. Buenísimo. Claro. Con quesito arriba. Exactamente. Bueno, muy bien. Antes de ir a... Claro, era vos el que gritaba antes. Era yo, Lagarto, era yo. Como hay otro litoraleño que apensé que era el otro. No, otro. Era yo. Era vos. Bueno, mirá, Alex, la polenta, fíjate, ya está casi lista, está bien cremosa. La cremosidad. Fíjate que cuando la revolvemos como que se despega del borde, ¿ves? Eso es lo que tenemos que tratar de lograr, que se vea de esa manera para que quede bien, bien. Esta polenta, si la dejamos enfriar, se va a poner dura. Se va a poner durita en la heladera si la dejan enfriar y después la pueden cortar, ¿sí? Bien. A esta polenta, así es. Así como está, le agregamos queso cremoso. Si le quieren poner queso para rallar, le va a quedar también extraordinariamente sabroso. Y le va a aumentar un poquito el nivel de salazón. Este queso no aumenta la salazón, se funde muy rápido, pero por ahí tiene un poquito menos de sabor que un queso para rallar, ¿eh? Claro. Ahí está. O sea, incorporamos bien esto y ya tenemos prácticamente todo listo. El estofadito de pollo que está acá, el pollo se desarma, ¿eh? Vamos a poner la polenta en una bandeja y arriba el pollo con su estofado. Y servimos. Bueno, excelente. Dante, ya volvemos con nosotros. Muy bien. Dan, tenemos que ir a ver la cuisita. Tenemos que ir a ver la cuisita. Esta receta de hoy que es para chuparte los dedos. Desde las primeras polentas del invierno, podríamos decir. Acá está terminadita la receta de hoy. Deliciosa la polenta. Pero aparte tiene una contextura ya diferente a la común y todo por qué por los tips esos que... Muy bien, muy bien, Alex. Lo voy a hacer en casa. Los ingredientes están, Dante. Sí, están los ingredientes que utilizamos para esta polenta. Utilizamos medio kilo de polenta, un litro de leche, 100 gramos de crema, 200 gramos de queso cremoso, una cebolla, dos patas, muslos, un kilo de tomate, orégano, ají, sal y pimienta que utilizamos a gusto para esta receta. Polenta con estofado de pollo. Me llevo una fuente a casa. Bebe nomás. Nos vemos mañana, Dante. Hasta mañana. Gracias, gracias.